¿Qué tal? Buen día. Les saluda Edith Carrillo Méndez, vicepresidente fiscal de este Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz. Y el día de hoy les quiero hablar de la previsión social que se paga en efectivo. De entrada, considero importante que recordemos, los que ya sabemos o los que no sepamos, qué se considera previsión social. Previsión social no se encuentra regulada como tal en una definición específica ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en la Ley Federal del Trabajo, que es donde esperaríamos encontrar esta definición. Sin embargo, ambas disposiciones hacen referencia a la previsión social. La primera de ellas, nuestra Carta Magna, en el título sexto, en el que se denomina del trabajo y de la previsión social. La segunda, la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 141, menciona que las aportaciones que los patrones hagan para el Infonavit se consideran un gasto de previsión social. Entonces, desde ahí, desde entrada, estamos viendo que la previsión social es regulada por estas leyes, digamos, que son las madres de donde nace la previsión social. De ahí, la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo siete, es donde los contadores podemos o hemos podido encontrar con más claridad que se considera previsión social. Y en dicha disposición se menciona que la previsión social son las erogaciones que realizan los patrones para satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras de los trabajadores y que tiendan por o que tengan por objeto satisfacer las necesidades de los trabajadores en el ámbito social, cultural, físico o económico. Derivado de lo anterior es que podemos entender o del recogimiento de todas estas normas es que podemos entender que los gastos de previsión social tienen por objeto apoyar, independientemente del salario del trabajador, apoyar al trabajador en una contingencia o en una necesidad que pueda tener. Ayudarlo a. Derivado de lo anterior es que para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la previsión social tiene beneficios fiscales para el patrón. Es deducible siempre y cuando se otorgue de manera general. Es decir, se tiene que ver la intención del patrón de manera generalizada de apoyar a los trabajadores para que este patrón pueda considerarlo como deducible. Y para el trabajador se considera una prestación exenta hasta cierto monto, vamos a llamarle hasta si el salario del trabajador es hasta siete UMAS, que son más o menos a nivel mensual 22 mil pesos, toda la previsión social que pueda recibir al trabajador podría estar exenta. No obstante lo anterior, en las últimas fechas he podido observar que aunque la intención de los patrones es otorgar previsión social, como solamente en la Ley del Impuesto sobre la Renta se regula que un tipo de previsión social, que es la despensa, se otorga en especie mediante un vale en monedero electrónico, entonces queda abierta la posibilidad para que cualquier otra previsión social distinta al vale de despensa, pues pudiera otorgarse en efectivo. Vamos a hablar de una ayuda de transporte, una ayuda para un club deportivo, una ayuda para un gasto médico, una ayuda para maternidad. Se pudiera otorgar en efectivo, no obstante lo anterior, ha habido pronunciamientos de los tribunales, pronunciamientos del seguro social y pronunciamientos del SAT en el sentido de que para que la previsión social se considere como tal, no debe de otorgarse en efectivo porque el otorgarse en efectivo implicaría que no se puede ver si se desvirtuó el sentido por el que el patrón otorgó esta previsión social para otra situación distinta a la que verdaderamente se otorga. Todos, tanto los tribunales como el seguro social, como el SAT en sus criterios normativos han señalado que la intención es que se materialice esta previsión social en lo que verdaderamente se otorgue. Por lo anterior, no es aceptado, no directamente por la ley del impuesto sobre la renta, pero sí en criterios de las autoridades fiscales, el que la previsión social se otorgue mediante especie o mediante alguna situación que permita que las autoridades verifiquen que efectivamente lo que se erogó fue para ese objetivo. Por ejemplo, si el patrón quiere dar una ayuda de transporte, el patrón no podría darle en efectivo al trabajador el importe por el cual está dando esa ayuda de transporte. Tendría que contratar a una empresa de transporte o bien pagar a una gasolinera para que el trabajador vaya y a través de un vale o de alguna otra situación en donde el trabajador no reciba directamente el efectivo pueda ser válido ese beneficio. En un club deportivo, por ejemplo, pues entonces que el patrón pague directamente al club deportivo para que el trabajador simplemente con su membresía vaya y disfrute de esto que va a ser una superación en el orden físico, vamos a llamarle así. En consecuencia de lo anterior, es importante que si se van a otorgar prestaciones de previsión social distintas al vale de despensa o al fondo de ahorro, se cuide que no se otorguen en efectivo y que se timbren en el recibo, en el CFDI de nómina con el nombre que tienen o como una previsión social para que para el trabajador puedan estar verdaderamente exentas y para el patrón, perdón, puedan ser verdaderamente deducibles. Por lo anterior, debemos de cuidar, por favor, como conclusión, uno, otorgar prestaciones de previsión social distintas al vale de despensa o al fondo de ahorro en cualquier otro medio distinto al efectivo, dos, timbrarlas con el concepto de previsión social para que puedan pasar como exentas, tres, exentarlas si no se otorgan en efectivo y si se otorgan en efectivo aun cuando sea la intención que se gasten en cualquiera de estos conceptos que se agraven, tendrían que ser grabadas para no tener alguna contraposición en criterios con la autoridad, y cuatro, el patrón las podrá ser deducibles siempre y cuando las otorgue de manera general y siempre y cuando confirme que el trabajador utilizó esta previsión social para lo que fue que es para su superación física, económica, cultural o social. Muchas gracias, nos vemos para la siguiente.